Cuando las ballenas migran para tener a sus crías y llegan a las costas panameñas del Océano Pacífico, han recorrido más de 8.000 kilómetros. Ahora pensemos en un viaje promedio desde la ciudad de Panamá hasta la provincia de Chiriquí. Son unas 6 horas por carretera y cerca de 500 kilómetros de distancia. Sí que viajan en grande las ballenas. La temporada más interesante de la perspectiva de las ballenas y cetáceos que pasan por el área de Panamá justamente inicia aproximadamente desde el 1 de agosto hasta casi el 30 de noviembre. Justamente esa, quizás un poco 15 días antes, 15 días después, pero esa es la etapa donde los cetáceos hacen su cruce por las aguas jurisdiccionales de Panamá. Y es uno de los recursos más importantes desde el punto de vista de la cadena de biodiversidad que existe en las aguas jurisdiccionales panameñas durante esta época. Conocido esto, resulta fácil comprender que cuidar estas especies durante su paso por nuestro país era más que una decisión. Se convirtió en un compromiso para varias instituciones que se tomaron el tema muy en serio, incluyendo al canal de Panamá. La norma internacional fue presentada muchos años, muchos años en la Organización Marítima Internacional en un equipo interinstitucional. Justamente participaron personas de la academia, personas de organizaciones no gubernamentales y autoridades, como la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá. Esta propuesta fue llevada a lo que es a Londres, a la Organización Marítima Internacional, en donde se aprobó dos sistemas de tráfico marítimo para lo que es el área del Pacífico y el Caribe. Estos sistemas de tráfico marítimo no es un software, justamente son una delimitación de rutas marítimas en donde las embarcaciones tienen que navegar cumpliendo con estas líneas, por ejemplo. Imaginémonos una carretera, tengamos una carretera que vamos en vía norte y una sur, y eso es lo que se determinó en el punto de vista de tráfico marítimo. Y así, Panamá volvió a marcar pautas. Panamá es uno de los primeros países que emitió un código de conducta para lo que es el habitamiento de cetáceos, y de ahí otros países fueron entonces escalando estas medidas. Especialmente para la época en el Pacífico, del 1 de agosto al 30 de noviembre, adicional a cumplir con la carretera o esa delimitación de ruta, también las embarcaciones se les recomienda que bajen su velocidad a 10 nudos, justamente antes de la entrada del canal, y cuando hablamos de esa área específica, antes de la entrada estamos hablando de unas 40 millas náuticas. Panamá en el 2014 aprobó lo que es el esquema de separación de tráfico marítimo, pensando en el tema de las ballenas. Lo interesante de esto es que a pesar de que en otras regiones también existen esquemas de separación de tráfico marítimo, lo interesante acá es que se basó en ciencia la decisión. Es importante porque es un esquema de planificación espacial marina, o sea que con este tipo de esquemas se puede lograr, imagínense aquí están involucradas grandes navieras, el sector marítimo panameño, la autoridad marítima, la autoridad del canal de Panamá, o sea donde muchos actores se pusieron de acuerdo en función a la conservación de una especie, que en este caso son las ballenas orobadas que nos visitan en esta época. Entonces es un muy buen ejemplo de planificación espacial marina para la región. El impacto positivo de la medida ya puede medirse. Y esto tiene una gran relación con beneficios ambientales. El primero que podemos citar es más de 15 mil toneladas de CO2 reducidas por cada periodo de avistamiento de cetáceos, más del 75% de reducción de gases contaminantes producto de la reducción de velocidad de estas embarcaciones. Y además el gran impacto y beneficio que tiene en el turismo y también en la economía desde la perspectiva de la ordenación espacial marina. En el sector turismo, el avistamiento de cetáceos, que comentaba al inicio, se ha convertido en una temporada. Es importante, por lo menos en la región donde nosotros más trabajamos, que es el Golfo de Chiriquí, en la zona sur de Veraguas, desde el área de Boca Chica, que eso está en Chiriquí, en los manglares de David, hasta el área de Mariato, que está acá en la península de Azuero, estamos hablando de más de 200 microempresas que para esta temporada dependen de esas visitas de los estáceos. Nosotros dentro de nuestra estrategia de la Ruta Verde hemos identificado la oportunidad de alinear todas estas medidas de protección a la biodiversidad con principios internacionales. Todo esfuerzo de conservación que se dé hacia estos animales es importantísimo. ¡Gracias!